hola qué tal amigos de mi canal les habla javier rubayo hoy en el fondo tenemos quizás la oreja de bangkok una chica que está cantando en la calle pero vale eso no me impide hacerles este vídeo que me parece súper interesante y más para los que están empezando en el tema de mercado libre muchos me han escrito en mi canal diciéndome oye javier porque no haces vídeos para la gente que está empezando siempre haces vídeos para gente profesional para gente que ya lleva años sobre aplicaciones novedosas y demás porque no haces un vídeo o cuáles son tus consejos para una persona que está vendiendo aprendiendo a vender bueno pues mi primer consejo es que se le dan toda la literatura de mercado libre si no son buenos lectores el negocio por internet no se les va a facilitar porque si no son buenos lectores hoy pues mañana tampoco lo serán y tienen que leer no solamente gráficos su competencia de los nuevos productos que salen en el mercado las condiciones de los nuevos marketplace la literatura de mercado libre es muy muy amplia y pueden aprender mucho no solamente del mismo portal sino también de muchos youtubers que están colaborando con esto ahora entrando un poco en materia vengo a hablarles del tema de la reputación voy a hacer un toda una lista de distribución en temas de una lista un playlist de temas de reputación y antes de nada quiero decirles que cuando vaya a cambiar el mes es decir o acercándose a cambiar el mes es muy importante porque la reputación cambia si ustedes ven aquí en pantalla estamos viendo la reputación de un vendedor de una de las tiendas que yo asesoro en la parte de arriba si alcanzan a leer dice 416 ventas en los últimos tres meses más los días del mes en curso los últimos tres meses vendrían a ser mayo junio y julio más el mes de actual que dice 168 ventas vale entonces en mayo tuvo 111 en junio 88 bajo en julio bajo muchísimo más y en mayo perdón en el mes actual que en el que estamos exactamente hoy estamos a 29 30 de agosto 30 si no estoy mal tiene 168 ventas en estos momentos si nosotros vemos acá la parte de abajo dice en las ventas con reclamos que es lo que afecta muchísimo la reputación dice dice que brinda buena atención pero no debe descuidarse recibió 15 ventas con reclamo es decir en ese periodo de mayo hasta agosto de esas 416 ventas recibió 15 ventas con reclamo si ustedes hacen el cálculo 15 dividido entre 416 y lo multiplican por 100 les va a dar 3.60 que es lo que nos está diciendo acá 3.60 del total mantente siempre por debajo del 4 por ciento para los cambios de mes son vitales porque fíjese que nos dice que mayo dice al finalizar este mes dejaremos de contar mayo en tu reputación eso quiere decir que el primero de septiembre no tendrá 416 ventas sino que se le van a quitar 111 ventas vale 416 menos 111 dice ten en cuenta que será un mes con 4.5 en de ventas con reclamos o sea mayo lo tuvo con 111 ventas y 4.5 ventas con reclamos visto en ese orden de ideas entonces analizando esos datos voy a pasar acá a un pequeño cuadro muy sencillo que ustedes pueden hacer en sus casas fíjense como aquí he puesto 416 que son las ventas de mayo y perdón las ventas totales dice que tuvo 15 reclamos en todo ese tiempo mayo junio julio y agosto vale lo que equivale a 3.6 por ciento 15 dividido entre 416 y multiplicado por 100 a 3.6 perfecto luego otro indicador que te dice es que se va a partir del primero de septiembre se va a mayo donde pudimos ver que tiene 111 ventas como veíamos acá 111 ventas aquí lo estoy colocando ampliando si se ve perfecto buenísimo que incluyó 4.5 ventas con 4.5 ventas con reclamos que es lo que nos dice acá mayo ten en cuenta que sería un mes con 4.5 ventas de reclamos qué significa eso el cálculo que tienen que hacer es muy sencillo tienen que decir bueno cuánto es cuántas ventas en total fueron vale entonces para eso vamos a 111 vale colocamos acá me disculpan pero estoy desde el móvil 111 por 4.5 es decir 0 punto no sé cómo se saca el punto acá creo que es así no 0.045 que es lo que nos dice vamos haciendo sale perfecto nos dice entonces el gráfico o mercolibre nos dice que se va a mayo con un 4.5 de reclamos es decir que mayo tuvo 5 reclamos aquí ese 4.9999 4.995 pero eso lo vamos a convertir en 5 eso quiere decir que mayo de por sí solito tuvo 5 por ciento de reclamos eso no te lo dice mercadolibre eso tienes que sacarlo tú y deducirlo por eso mi canal me gusta explicar estas cosas porque estas cosas no las encuentras en otros canales recuerden que aprovecho para tirar la cuña estoy haciendo un grupo de vendedores colombianos profesionales o que aspiran ser profesionales ya somos más o menos 20 personas con las cuales estoy compartiendo estas charlas y al grupo te llega de primero estos vídeos si estás viendo este vídeo en línea en youtube es porque en el grupo de vendedores colombianos ya lo vimos quizás una semana atrás y ya despejaron sus dudas estoy para ayudarles listo ahora cómo se va a comportar septiembre esto es para sacar un pronóstico de cómo hacer su reputación en a partir del primero de septiembre entonces esto lo puedes hacer en cualquier momento en cualquier momento del mes simplemente es para analizar cómo te va a ir en el mes siguiente vale listo en este caso entonces 416 menos 11 me da 305 eso les quiere decir que 305 son las ventas que se hicieron junio julio y agosto y septiembre pues en pedas empezaría a arrancar de cero vale y aquí si a 15 le quitó 5 quiere decir que en ese periodo de tiempo voy a me van a contar solamente días reclamos perfecto ahora aquí he dividido 10 entre 305 vale y lo voy a multiplicar vamos a ver si me sale lo va a multiplicar por 100 para que me saque el porcentaje listo y me da perdón que no me salió me da más o menos por ahí lo vieron por el 100 por por ciento sale ok perfecto me da 3.27 3.27 eso quiere decir que a partir del primero de septiembre mi reputación va a pasar de 3.6 a 3.27 listo esto es muy importante hacerlo porque porque si usted en estos momentos tiene una reputación por ejemplo no de 3 por ciento de 3.6 sino de 4.2 de 5 es decir está tiene la reputación en amarillo en rojo usted debe calcular que para los fines de mes cómo le va a quedar el mes siguiente para ver si va a peor o si va a mejor si va a mejor usted no se debe preocupar esos últimos días de agosto usted no se debe preocupar tratando de buscar ventas o diciéndole a su hermano que le compre o a su mamá o su prima a sus amigos o al grupo de vendedores que le haga ventas cruzadas no necesita porque en dos días o en un día ya su reputación va a mejorar si por el contrario piensa que piensa no el cálculo la roja que su reputación va a empeorar ahí sí debe trazarse un plan de acción y para eso voy a hacer estoy haciendo este playlist de vídeos de cómo yo he tenido con las empresas que asesoró un trabajo muy arduo de recuperación de reputación pero yo creería que este es el primer paso el primer paso es identificar dónde estoy y hacia dónde va mi tienda en este caso pues enhorabuena por este esta tienda que se le va a un mes inclusive usted puede deducirlo vamos a ver si si lo podemos decir acá dice mira como todo es un promedio aquí te está diciendo mercadolibre que mayo se va con un 4.5 es decir está por encima del 4 se va con un porcentaje malo al ser un promedio y a irse un porcentaje malo lo más seguro es que su porcentaje suba su perdón su porcentaje mejore se va un mes de 4.5 y fíjese cómo usted arrancaría septiembre con 3.2 estando en un 3.6 o sea en ese promedio de cuatro meses se le va a un mes malo le mejora pero si por el contrario se le va a un mes bueno digamos que mayo hubiera sido un mes de 2.5 de 2% su porcentaje se le va a subir es decir vas a entrar septiembre con pie izquierdo no quiere decir que vayas a tener un mes malo o abiertan mala leche que no no significa eso significa que debes planear debes gerenciar tu tienda debes gerenciar tu reputación porque recuerda que en estos momentos lo más importante es la reputación en colombia la reputación debe estar por debajo del 4% de los reclamos en la argentina tengo contacto con varios mercadolibres en la argentina deben estar en 3% nadie te está diciendo mañana que mercadolibre no te diga bueno colombia ahora el 3% vale entonces debes prepararte para ello estuvo con usted javier estoy para colaborarles un gran saludo y un gran abrazo y pues nada escríbanme para los que quieren pertenecer al grupo de mercadolibres de colombia compartir estos vídeos suscríbanse denle like háganme en un comentario así se dan una felicitación o si desean esto no sirve para nada un placer nos vemos en el próximo vídeo